Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa EN TODAS. Davido, ¿nos puedes decir qué tenemos por el día de hoy? Bueno, tenemos las olimpiadas de pre-kinder y miércima de básica. Y también tenemos el respeto entre nuestros amigos. Bueno, Julio. ¿Qué tal si hoy comenzamos con el típico saludo de EN TODAS? El respeto es muy importante para la sana convivencia de nuestros amigos. ¿Verdad, Julio? Sí, exactamente. Tienes razón. Porque sin respeto no hay amistad y ser amigos es respetarnos entre sí, colaborarnos. ¿Verdad, Yannick? Sí, la verdad es que todo lo que hice Darío es verdad. Nosotros somos alumnos en la misma unidad educativa y nos respetamos. En este programa lo demostramos. Y no solamente es el respeto entre nosotros alumnos, no, también es el respeto entre docentes y alumnos. Todas las profesiones nos deben respetar y para mí nos respetan. Además, yo sé que todos hemos visto la polémica que hay ahora en redes sociales por la falta de respeto y agresiones. Chicos, no tomen ese ejemplo. El respeto siempre debe ser mutuo. La base más importante para formar una sociedad es el respeto. Sí, en realidad yo creo que, por ejemplo, cuando lo primero que te dice tu mamá y lo primero que te enseña es a respetar a tus mayores. Porque si no lo respetas, puede tomárselo mal y puede pasar algo normal. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, le dices algo malo a alguien o lo miras mal, él se va a sentir mal. Porque no lo estás respetando como una persona debería respetarlo. Es verdad, Julio. Y también los padres respetan a sus hijos y los hijos respetan a los padres porque son mayores. ¿Verdad, Julio? Sí. Y un dato curioso, respeto es el primer valor que enseñan en la casa y en el colegio. Chicos, como era la doctora Ana María Polo, respete para que lo respeten. Bueno, Darío, ¿y no quieres agregar algo más? Creo que sí, porque si hay respeto y tolerancia y los valores en general, tenemos una A. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ver la nota de la mañana deportiva del nivel inicial. Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, ven, vamos. Traigan su carigil. Tenemos una cosa creativares cánt Cal. Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, Gracias por ver el video 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 ¡En todas!